hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal estoy saliendo de trabajar hoy es jueves los jueves toca ir a comer a casa de mi padre al pueblo y nada tienen cositas que contarnos vale tienen cositas que contarnos que el sábado estuvieron bueno lo vais a ver ahora se fue mi padre con valentina y una amiga hicieron planes hicieron planes y bueno nos van a enseñar cositas hoy tengo un regalo para mi padre qué bien espero que les guste y nada tengo mucha hambre no sé lo que tengo para comer he estado hablando por teléfono y con mi padre a la mañana pero no ha dicho nada de qué es lo que tienen previsto seguro que valentina me está preparando un montón de comida y tuppers últimamente está que se sale me viene genial porque incluso los sábados a la mañana he dejado de cocinar porque claro los jueves me prepara tantos tuppers y a mí me viene súper bien ya lo sabéis en la cocina no es lo mío porque también priorizó otras cosas entonces prefiero dedicarle tiempo a otras cosas y a la cocina pues le dedico menos tiempo oye cada uno pues hace lo que puede bueno nada chicas y chicos hoy hace frío por aquí ha dejado de llover sorprendentemente llevábamos muchos días de lluvia pero creo que mañana no sé si vuelve de nuevo la lluvia ha dejado de llover pero hace frío vale 89 grados frío frío nada nos vemos en el ok eso es muy bueno hoy no me has esperado en la calle no hace frío hace frío que tal estáis por aquí aquí lindo Vengo pronto Hoy he venido 10 minutos antes Más o menos Estamos leyendo los muertos Leyendo los muertos Yo digo, tenía aquí cuando se le siguiera Me gustaba Oye, qué bien estar Con un vinito ahora Tomar un vinito Ahora son horas de tomar vino No, pues se lleva media hora ¿Qué tal? ¿Quieres ver la ropa? Bueno, bueno, no puedes esperar No, tengo ganas de enseñarte A ver, cuenta bien la película Estuvisteis de compras ¿No? El sábado A ver, fuimos a tomar un café Tania, Valentina y yo Sí Íbamos a dar un paseo Porque ella se iba a hacer la manicura O se fue Tania Porque se iba a Milán Entonces nos dijo a los dos Que fuésemos a Milán En el avión No sé qué Pero ¿Cuánto viaja tu amiga? Una pastaya Pero siempre va a aquella zona La verdad es así Que la ropa que tengo a mí no me calienta Necesitas ropa nueva Claro, ropa caliente Caliente De invierno Oye, oye, oye Pues este jersey que tienes aquí Para estar en casa Te lo compré yo Sí, pero para casa ¿Y este no calienta? Para casa sí, calienta ¿Quieres para la calle? Pero esto no es para afuera Esto parece un No, no Pues eso Te compré para estar en casa calentito Sí, sí, pues ya me ¿No? Sí Bueno A ver, a ver Ahora vamos a ver la ropa que se ha comprado mi padre Que estuvieron de compras A ver A ver qué ropa te has comprado Sorpréndeme, padre mío Vamos a la habitación Vamos a la habitación Que lo tengo todo preparado para que veas Bueno, bueno Es que me ha llamado por teléfono a la mañana Y vamos Me ha dicho Anne, te tengo que enseñar la ropa Bueno, bueno Tiene todo aquí Sacado en la cama Bueno Tres camisas Tres camisas Mira qué bonitas Y mira, toca, toca Toca, toca Son calentitas, ¿eh? Joder, esto es más caliente que yo Qué camisa más bonita Me gustan los colores Sí, es bonita las tres Esta no es tan calentita Pero Sí, pero también También Y aquella sí Aquella Esta Qué oscura y tal Nunca te he visto con un color tan oscuro No, yo no elegí Yo no elegí, dice Aquí las maronas ¿Quién es la...? Mi padre nunca se ha puesto tan oscuro Una camisa tan oscura Tan cuadrada Estas sí De este estilo sí Pero tan cuadradas tampoco, ¿no? Sí, de estas también Son muy bonitas también Muy bien ¿Y qué? ¿Te hicieron oferta o no te hicieron oferta? Bueno Ya veremos luego las ofertas 45 euros Bueno, bueno Serán buenas camisas, ¿eh? Hombre Y mira Ahora los jerseys Los jerseys, a ver Este 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 y este Tres jerseys Muy bien Mira qué hermosos jerseys Ostras Este parece de Tommy Hilfiger No es, ¿no? Ah, es de polo O sea, estos son Son de mismas marcas Bueno, bueno Son buenas marcas, ¿eh? Son buenas marcas Padre mío Pero todas Cada uno parece Casi parecido Precio Tiene 45, 48 Hay, ¿verdad? Vale Este con cremallera Y este con botones Sí Este también es Este vas a poder combinar con todo Este es muy ponible, ¿verdad? Sí Muy elegante, padre Chaqueta y todo Te has comprado, ¿eh? Oh, mírale Una chaqueta calentita Una chaqueta calentita Mira Los pantalones Y pantalones de pana Tú jamás has tenido un pantalón de pana No, nunca ¿Nunca has querido? No, ¿eh? Nunca has querido tener No he querido No, a mí yo me he puesto siempre lo que me han comprado Lo que me han comprado Bueno, bueno Sí, le quedan bien Muy bien, Aita Para que no pases frío, ¿verdad? Sí, claro En color marrón y en azul marino A mí no, antes de comprar cuatro niquis Y ya tengo pantalones cortos y ya está Muy bien ¿Y el cinturón? ¿También has comprado aparte o te venía con el pantalón? No, no, venía con los pantalones Ah, mírale Oye, oye Ropa elegante, ¿eh? De categoría, ¿eh? Hombre Ropa elegante de categoría A ver si ligo A ver si ligo, dice XL Qué grande, madre mía A ver, ponte A ver cómo te queda la chaqueta Eh, pero va a quitar esto Eso, quita, quita Quítale Pon la ropa, una Bueno, aquí estamos He tomado un jersey Valentina y yo Eh, para hacer de De jurado, ¿no? Nos va a hacer un pase de modelos Mi padre ahora Pase de modelos A ver, ahí está Jurado Ya hemos hecho jurado con Tania ¿Por qué? Se lo ves en mí Pues está súper contento Me ha llamado por teléfono Para decirme todo Sí, estoy contento Bueno, bueno, estás súper contento Se lo ves en la tienda Haciendo para dos Me he metido en la tienda Qué cachondeo Qué cachondeo, ¿no? En la tienda A ver, a ver Qué guapo estás, padre ¿Qué tal? A ver, date la vuelta Date la vuelta Estás muy guapo Con esos rombos Eso es de Elegante, ¿eh? Es de categoría, ¿eh? Hombre No te metas Si pones los bolsillos Y aquí también tiene bolsillos Un montón Y adelante también Y adelante también No, digo, esas Aquí también Tiene más bolsillos Alegro Si tú estás contento Fenomenal Pero ahora lo que tienes que hacer Es tirar a la basura Ya hemos tirado Ya habéis tirado Los pantalones viejos Sí, lo que sobra Lo que sobra Todavía hay, ¿eh? Hay cosas que se pueden tirar Pero ya iré tirando yo Sí Tú Muy bien, padre ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Me ha gustado todo Me ha gustado todo Todo muy combinable Los colores me han gustado Esto puedes tomar Con este Claro, puedes combinar Súper bien Tengo que creer Que esta ropa es mía Hombre, ¿y de quién es, pues, padre? Es mía Mía Lo que menos me ha gustado La camisa Porque yo soy de colores neutros, ¿eh? Vale Porque yo soy una sosa, ¿eh? Lo admito Yo soy una sosa Pero, mira Este tipo de camisa Nunca he tenido yo Por eso Un cambio Un cambio Un cambio Y encima parece gordita y calentita Claro Muy bien, padre Eso Con esto Con esto No, con todo Con todo te va muy bien Me ha regalado calcetines Y canzoncillos Canzoncillos Vale, traje de baño Traje de baño No, no tienen abertura aquí Son más incómodos Ya, tú A ver, tú usas los canzoncillos de toda la vida Los de Los de abanderado Esos A ver, ¿cuáles están regalados? Pues no sé dónde están ¿Dónde están los canzoncillos? Ahí colgados están Ah, los tienes para lavar Los tienes en la cesta Sí, sí, hoy he tirado a hierro Has tirado a la... Ah, o sea que has estado usando canzoncillos nuevos y todo Mírala al señor Sí De leñador Sí, sí, sí De garay De garay Claro, pues No Estupendo Vamos a encender la luz Es una... Sois unas salseras Te quiere mucho Te quiere mucho, Tania Sí ¿Qué veo por aquí? Puerros Muy bien Muy bien, Aita Hay puerros ¿Qué me habéis puesto por aquí? Puerros Puerros ¿Y esto? Albóndigas Albóndigas En salsa Muy bien ¿Y esto, anchoas? Sí Pues yo, paella, ¿no? Habrá que probar esta paellaza ¿Sabes? Yo no tengo costumbre de hacer arroz en casa Nunca O sea, nunca hago ni... Me cuesta mucho hacer arroz Entonces... Tú hago ni nada, ¿eh? Por eso cuando vengo a estos sitios Pues me gusta probar ¿Cómo que nada hago? Ya cocino de vez en cuando, ¿eh? Ah, sí Oye Y estos champis para un revuelto A la noche, ¿eh? Sí Ya te puedes llevar Ya te puedes llevar, dices No, no Tú no quieres a Kaita No ¿No? Ya he comido esta noche y esta mañana ¿También? Sí Muy bien Me ha gustado, Aita Me ha gustado Muy bien Lo que me han comprado estas Habrás pagado tú, ¿no? Lo que han elegido Han elegido ellas ¿Para meterla en la tienda? Bueno No quería, ¿no? Para meterme ya me les costó, ¿eh? Aita Es que tienes que hacer Porque luego ¿Cuánto tiempo llevabas Sin comprarte ropa nueva? ¡Oh! Hombre, yo Ya no me calentaba la ropa esa Que me quedaba Porque estos pantalones No son de invierno Ya, a ver Ah Esto, por ejemplo Sí Bueno, esto salía Ya Pero ahora estos quedan para casa ¿No es de pana? ¿Ya has usado? ¿O todavía no? No, todavía no he puesto pantalones Vale Hemos andado para arriba y para abajo Menos mal que está Valentina En nuestras vidas Sí Menos mal Ya te digo yo Menos mal ¿Eh, padre? ¿Estás contento, padre? Está Muy bien Hoy de buen humor A ver cuánto te dura, ¿eh? Que te dura y tal A mí enseguida se me va A mí enseguida se me va De buen humor Oye, oye Que no, hombre Que de salud andas bien, ¿verdad? Buah, estupendamente Bueno Te digo que tenía una analítica perfecta Y ahora hoy ya he recibido Y tiene más asteriscos que... ¿Verdad? ¿Tienes asteriscos en análisis de sangre? No, de sangre Sí Pero tampoco muy mal, ¿no? Pero ¿has estado con tu médico de cabecera o no? De cabecera no he estado He estado con lo de cruces Ah, con la de cruces Claro La nefróloga Nefróloga Que me suele llamar Sí Que me tiene controlado ¿Y qué te ha dicho? A ver A ver, a mí me ha dicho Me dijo la doctora Lo primero que me dijo José, sí y tal ¿Qué tal estás? Bien Y pues tienes la analítica Principal Para que te tengo bien Pero te han mandado una cosa Lo más principal Que se refiere al riñón El riñón está bien Claro, claro Y lo demás también Una diferencia de 1,25 Pues 1,23 La creatinina No, la creatinina Tenía 1,6 Ahora lo tienes mejor 1,4 ¿No? ¿Y qué tienes asterisco? En cosas que no son importantes Claro Eso es Bueno Eso no Si me ha dicho que tengo 20 Tengo 20 Bueno, pues ya está Pues quédate con eso Eso es Y no le des más vueltas No, no Los asteriscos a veces Pues bueno Están en el límite Y bueno Muy bien Venga Ya hemos comido todo ¿Ves qué formalitos? Hemos comido todo Voy a repetir arroz Que tengo yo todavía apetito por aquí Ala ¿No quieres un poco? No No quiero No quieres más Si comes arroz Vengo Sí ¿Has adelgazado Aida? ¿Has engordado? ¿Has engordado? Sí Tengo Sin comer nada Sin comer nada, ¿no? Claro Uno engorda sin comer nada Bueno, bueno Tengo un regalo para vosotros ¡Oh! Cuando coma el arroz Voy al coche y lo traigo Tengo un regalo para vosotros ¿Qué? ¿Los dos tienes dos? Los dos Yo creo que lo va a usar más Valentina Ay, 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 ya está Ya está Entonces no es para mí Si va a usar no es para mí Tú también lo puedes usar, ¿eh? A mí no me gustan los juguetes que salen para dos ¿No te gustan los juguetes que valen para dos? No Ahí está Muy bien Venga, ya hemos comido todo ¿Ves qué formalitos? Hemos comido todo Mira, mira lo que tengo Mira, un limpiador Un limpiador Mira, Ita Lo que te han regalado Una aspiradora de pie Sin cables ¿Quién me ha regalado eso? Pues esto te ha regalado la marca Lublelu ¿Cómo lo ves? Yo no sé qué marca es esa Bueno, no hace falta Ya verás Lo vamos a abrir Lo vamos a poner en marcha Y ya verás qué bien Ya vamos a ver qué rápido, qué fácil se monta A ver, no está montado Vamos a sacar todo lo que tiene aquí Ha venido San Andrés en nuestra casa Ha venido San Andrés Las instrucciones Que viene empaquetado Viene todo Este es el cargador ¿Para? ¿Para? Pues me parece muy bien ¿Así está? Mira, lo vamos a montar súper rápido Ya vais a ver Ahí te has visto qué rápido hemos montado Rirra Es colocar Lo que es El palo central Con el cabecero Y con el cepillo que limpia Y aspira Te doy el filtro Vale Y luego esta es la batería Este es el filtro Aquí es donde se acumula la porquería Y es súper fácil Porque se levanta la tapa Y sacas la porquería Uy, te ayudo Acaba de quitar el cuerpo Este es el de repuesto ¿Ves? Trae un filtro de repuesto Este es el que tiene Qué bien Eso se podrá limpiar fácil También lo sacas Y se limpia fácil Se lava Se lava, ¿no? Con agua Eso es Y luego También tiene Un cepillito más pequeñito Para el coche Mirad ¡Ay! Que lo tiro Esto sirve también Eso Puedes colocar esto mismo Ahí Y no solo para el suelo Sino para Para los ordenadores Y esto Viene bien, ¿no? Eso es para aspirar Y para el coche Y para el coche Mira, ya lo vas Que utilizo Vamos a que la hable Le mandamos Y este para ir Para poner en accesos Para acceder a sitios Como más estrechos Para el coche Para el coche A ver, lo vamos a poner en marcha Mirad, y ahora la batería La batería se coloca ahí atrás Se nos cae todo ahí está ¿Has visto? ¡Hala! Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Lo vamos a poner a prueba Ah, tiene luz Mirad Mira, mira Ya está aspirando Ya está aspirando Está bastante agua, ¿eh? Un poco Trae el tiempo Tiene Pero como un tipo ¿Te gusta, Aita? A mí también Se llama como Claro, Aita Puedes limpiar tú también Con eso Mira, mira Claro Ya está la casa limpia ¡Qué cómodo! Es súper cómodo Regulable La manilla Lo podéis poner Si eres una persona más alta Esto lo puedes mover, ¿verdad? Para poner a tu altura Y es más cómodo, ¿ves? Así está más corto Y si eres muy grande Lo puedes hacer más alto Para los pequeños Para los pequeños Para los pequeños Eso es Mira, mira Y tiene luz y todo Oh Intermitente Vamos a verla Porque Uh Mirad cuánta porquería ha cogido Nada En dos minutos Fíjate qué mierda Fíjate qué mierda hay Dice mi padre ¿Has visto? ¡Qué porquería! Oye, genial, ¿eh? Yo creo que la has pillado una tipa Tiene... ¿Qué es eso? Ah, con el pie ¿Puedes activarlo? No ¿Qué significa ese pie? Es para... Es para... Es para... A ver, vamos a ver Aquí pone... Minimum, máximo Vale Ese es Ese es para ponerlo máximo Minimum Eso es Medio Medio Y máximo Ahí está A tope, a tope Lo que pasa es que así consume más también Pero bueno Te limpia antes Así limpia más Esto Así Ya está Pero en el Dyson tienes que tenerlo Ah, tienes que tenerlo apretado Apretado en Dyson Ah, mira Dice Valentina Eso es Lo das una vez Y no tienes que estar apretándolo para que funcione Ah En el Dyson Sí Ah, vale Es que dice Valentina Eso que tiene Dyson Ah Vale, vale ¿Ves? Es que estas modernidades ¿Ves? Mira Ita ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Cacharro, ¿eh? Cacharro, cacharro Vaya San Andrés Mira Vale, San Andrés Regalo Te ha traído la hija Valentina Para acabar Esto trae un soporte ¿Vale? Aquí trae unos tornillos Esto es para ponerlo en la pared Ay, mira, mira Qué chulo Ay, pero no se cae ¿O qué? Se tiene Bueno, esto es para Esto Lo pones aquí ¿Ves? Y esto Lo pones aquí Y esto Se supone que va Lo pones en la pared así Y esto se queda apoyado Esto se queda apoyado No sé dónde irá Es que hemos hecho todo Sin mirar las instrucciones, ¿eh? No, eso yo creo Ah, no sé cómo se apoyará Pero eso va en la pared No sé cómo No sé cómo se enganchará, ¿eh? Lo colocas en la pared Trae unos tornillitos Bueno, pero es que Lo bueno es que se sujeta de pie Es que yo tengo otro en casa Es que yo tengo otro en casa Y no se sujeta No se sujeta O sea No está bien en el sello Parece una tontería Pero esto está genial, ¿eh? Porque a mí el otro se me cae Y claro, no quiero agujerear la pared Lo pones en la esquina esto Lo cojo yo y paso Vamos a dejar en esta esquinita Ay, Aita Creo que tengo un ladrón Para poner varios enchufes a la vez Se carga con esto, ¿vale? Es súper sencillo Como un móvil Esto Mirad Metes aquí El enchufe Y ya lo dejas cargando Oye, qué gozada Que se quede de pie A mí esto me tiene asombrada De verdad Porque el que tengo yo en casa Que me mandaron otro No se queda así de pie Y este Y encima este se abre y todo Qué gozada Mira, mira, padre Vamos a pasar tu habitación Vamos a pasar la habitación, dice Ay, mierda Ay, mierda ¿Te ha gustado la aspiradora? Sí, sí, mucho Te he traído un ladrón Tenía ganas de ver una de esas Nunca has visto una de esas Claro Pues yo creo que en esa zona de ahí No va a estorbar nada Pasa desapercibido He pensado en todo He traído un ladrón de estos Así para poder enchufar Valentina, ¿ya te has puesto a trabajar? Pero si nos tenemos que ir Mira, Valentina ya se ha puesto a trabajar Mira la porquería que ha sacado En dos minutos Esta casa está sucia Pero tú ensucias mucho Súper fácil Levantas esta pestañita Pum Y lo sacas Es súper fácil Es muy cómodo A mí no me enseñan Porque yo no voy a usar ¿Cómo que no vas a usar? ¿Cómo que no vas a usar? A mí me quieres hacer trabajar Mira, mira Mira, esto Primero es mejor que quites de ahí No, de ahí Eso es Quitas de ahí Y luego para echar a la basura Directamente Así es más cómodo Para tirar a la basura ¿Vas a sacar aquí la porquería? Sí, hija Sí Sí Que no Que vas a manchar No, aquí, aquí, aquí Aquí No Tú lo recoges ¿Ves? Le das a la pestañita Mira Ya está ¿Ves? O sea, Liz ¡Ah! ¡Hala! Y ahora para adentro A ver dónde guardamos el filtro Que no se nos olvide ¿Dónde podemos guardar esto? En la caja Esto En la caja Es de Mira Ya hemos puesto a cargar En esta zona Oye, tampoco queda tan mal ¿No? Pasa un poco desapercibido Eso es ahora coger y pasarlo ¿No? No Ahora Ahora está cargándose Y mirad Ay, se hizo la luz Ay, se ha puesto Estaba cargándose Y se ha puesto una luz Pero ahora se ha apagado Ya Lo mejor de todo es Que se sujeta ellos solo No tenemos por qué agujerear la pared Oye, maravilla Esto es una maravilla, padre Como siempre Compañía Vamos a descansar un poquito Vale Y a la noche ando mejor A la noche duermes mejor Sí Bueno Ahí no va Padre mío Bueno, voy a coger los tuppers que me habéis preparado Eso es Y me voy a casita Muy bien pues A la cuídate, padre Yo aquí me cuido Yo no tengo ilusión para ir Por ahí No No ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir, Rita? A la cuadrilla Ahí va A la cuadrilla Ahora no me tiras Aquí voy Con unos cuantos tuppers A casita Muy bien I move on Each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Qué poquita luz Entra por la ventana Qué oscuro está Ay Bueno, son ya las 4 y 20 Me voy a vestir pitando y corriendo Hoy ni os enseño lo que me voy a poner Porque quiero llegar puntual Me acabo de dar cuenta que No he sacado el pan Para mis hijos Para los bocatas del congelador Ay Siempre saco después de comer Pero hoy, entre que me he puesto a colgar la ropa Una cosa y otra Ay Bueno, hoy tengo ganas de estrenar el vestido nuevo de Milano Que os enseñé algún vídeo atrás Me encanta el animal print Me encanta este estilo de vestidos anchos Súper cómodos Con unos leotardos tupidos negros Y unas botas negras Súper bien Lista Ya me he puesto las botas y todo Voy a coger una chaqueta negra Que tengo de punto negro gordo Esta chaquetita la compré hace mil años Y la verdad es que En invierno uso un montón Y sí, todavía sigo con imperdible, ¿vale? Le tengo que comprar un... ¿Cómo se dice? ¿Broche? Un broche se dice Es que hay alguna que me lo recordó hace poquito Soy una desastre Bueno, tengo que comprar, ¿vale? En vez de... Ya sé que queda feo Pero bueno ¡Ay! ¡Me voy corriendo! Me falta el aire Que voy corriendo Me he puesto este abrigo color camel Marrón Un básico de Zara De estos Que ya tienen unos cuantos años, ¿eh? Igual ya tienen 6-7 años Lo tengo en color gris Y en este color Este año es la primera vez que me lo pongo Y bueno He cogido Una bufanda de estas de invierno calentitas Por si me tengo que quedar en el parque Porque el haya pues suele querer estar con sus amiguitos jugando Y a las tardes me quedo helada Porque suelo estar sentada Charlando con algún otro padre, madre Mientras el haya juega Le doy la merienda Entonces Me quedo fría Mejor si hubiera sacado el plumífero, ¿eh? La verdad Ya No voy tan abrigada Y hoy Hoy los mayores tienen extraescolares Les tengo que Que recoger a Irene A Ñigo igual le recoge su padre Que sale tardísimo Llega a las 8 menos cuarto Bueno, ya veremos a ver Y nada Al lío Hasta las 6 y cuarto de la tarde Que salía Irene de balonmano Estuvimos en el parque Jugando con sus amigos Bueno, yo creo que Soy de la opinión De que los niños Tienen que estar en el parque Jugando Relacionándose con otros niños Y nada Chicas y chicos Lo que siempre os digo ¡Gracias!